En el partido de Brasil contra Colombia, en la Copa América 2021, se suscitó una gran polémica por el primer gol de Brasil. La pelota pega en el árbitro, rebota y le queda a un jugador de Brasil. Este hace un pase a la banda izquierda, viene un centro, cabezazo y gol de Brasil. El partido se paró por varios minutos mientras se discutía si era válido o no. El árbitro lo discutía con el VAR y al final lo validaron. Y hubo mucha indignación alrededor de esto y se dice que a Colombia le robaron el partido. Por lo menos un punto. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué dice la regla? Primero escuchemos a unos narradores, supongo que son colombianos, indignados con esta situación. Escuchen lo que dice. Considera, si considera el VAR, interprestando la ley, que el árbitro no habilita. ¿Correcto? Para decirlo pues en un término coloquial. El árbitro no puede participar en una acción de gol. Claro que también cualquiera puede decir, la pelota era de Brasil, siguió de Brasil. Esta es una acción fácil de dirimir. Pegó, habilitó, seguimos, pegó, habilitó, y en ese momento nos damos cuenta que está mal. No puede ser un debate entre los árbitros del partido. Pero si el VAR lo hizo parar, si el VAR lo hizo parar es por algo. Vean ahí uno de ellos dice que es fácil de dirimir. O sea, está seguro que el gol no debe contar. Y después otro de ellos va y lee la regla. Déjeme voy a la ley. Dice la ley, el balón no en juego. El balón no estará en juego cuando haya atravesado completamente la línea de meta o de banda, ya sea por el suelo o por el aire. El juego haya sido detenido por el árbitro. El balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y además... Aquí dice que el balón no está en juego si toca el equipo arbitral. Es que es razón elemental, lógica. El árbitro no puede habilitar a un jugador. No puede habilitar al árbitro a un jugador. Eso es irregular. De verdad, es irregular. No necesita uno irse de iquiela al reglamento. El balón no está en juego. El balón no estará en juego cuando el tercer ítem, el balón toque a un miembro del equipo arbitral. Razón elemental, lógica. No es necesario ni leer el reglamento. Toca al miembro del equipo arbitral, el balón no puede seguir en juego. Ahora, si uno por deducción, ojo, por deducción, le pega, tira el de Brasil, le pega al árbitro y le cae uno de Brasil, puede tener solución de continuidad. Pero es que la ley, aquí lo acabo de leer, dice balón no en juego. El balón no estará en juego cuando toque a un miembro del equipo arbitral. Pero siempre nos pasa lo mismo con Brasil. Siempre, siempre no sé. Y Pitana, fatal. Fatal Pitana. Bajo sospecha. Fatal Pitana. Qué pesar. Fatal Pitana. Es una pena y una vergüenza para Pitana esto que acaba de pasar. Nos ha quitado el partido. Realmente nos ha quitado un punto. Fatal Pitana. Una vergüenza. Nos ha quitado el partido. Nos ha quitado un punto, dice el comentarista. Este video lo estoy haciendo para aclarar lo que pasó en esta jugada, junto con todos ustedes. No es que yo tenga la razón. Yo estoy interpretando la regla de una manera, ustedes la pueden interpretar de otra. Y aquí se va a resolver entre todos nosotros, si el gol era válido o no. Y esto no es nada en contra de los colombianos. Yo no estoy en contra de nadie. Por eso digo que no es lo que yo diga. Sino que aquí podríamos abrir el debate y llegar a una conclusión. Cuando uno de los comentaristas lee la ley, dice él, hay una parte en la que se detiene. Escuchémoslo nuevamente. Dice la ley, el balón no en juego. El balón no estará en juego cuando haya atravesado completamente la línea de meta o de banda, ya sea por el suelo o por el aire. El juego haya sido detenido por el árbitro. El balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego. Y además, aquí dice que el balón no está en juego si toca el equipo arbitral. Es que razón elemental, lógica, el árbitro no puede habilitar a un jugador. Y además, pero ya no siguió leyendo. Nada más dijo y además, pero no incluyó lo que venía. Pero ahora nosotros vamos a leer la regla completa. Y cada quien que la interprete, pues a su gusto. La regla 9 de la International Football Association Board dice, balón no en juego. El balón no estará en juego cuando haya atravesado completamente la línea de meta o de banda, ya sea por el suelo o por el aire. El juego haya sido detenido por el árbitro. El balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego. Y además, esto fue lo que ya no leyó el comentarista. Un equipo inicie un ataque prometedor. O el balón entre directamente en la portería. O el equipo en posesión del balón cambie. En todos los casos anteriores, el juego se reanudará con un balón a tierra. Y aquí viene mi interpretación de la regla. Y me gustaría saber su interpretación. Dice el balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego. Y además, o sea que incluya lo siguiente. No estará en juego si tocó a un miembro del equipo arbitral y eso deriva en que un equipo inicie un ataque prometedor. Cosa que no sucedió. No hubo un ataque prometedor. Porque todavía el jugador de Brasil abrió el balón hacia la banda. El segundo punto. El balón entre directamente en la portería. No sucedió. O el equipo en posesión del balón cambie. Tampoco sucedió. El balón siguió perteneciendo a Brasil. Lo que yo interpreto aquí. Es que desde el punto donde dice el balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego. Y además, incluye a estos otros tres puntos. El balón no estará en juego si toca a un miembro del equipo arbitral. Y a consecuencia de eso, se inicia un ataque prometedor. O, y a consecuencia de eso, el balón entra directamente a la portería. O, a consecuencia de eso, el equipo en posesión del balón cambia. Ninguna de las tres cosas pasaron. Y seguimos más abajo. Donde dice balón en juego. El balón estará en juego en el resto de situaciones en las que entre en contacto con un miembro del equipo arbitral. Y cuando rebote en un poste o un travesaño. O en el banderín de esquina y permanezca en el terreno de juego. O sea que excluyendo lo anterior, el balón sigue en juego aunque haya tocado a un miembro del equipo arbitral. Aquí lo dice. El balón estará en juego en el resto de situaciones en las que entre en contacto con un miembro del equipo arbitral. Como no se dieron estos tres puntos después de que el balón tocó al árbitro, el balón sigue en juego. Eso es lo que yo interpreto. Y repito, no estoy para nada en contra de Colombia, ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Paraguay, ni de ninguna selección. A mí me gusta disfrutar el buen fútbol. Y me gusta que gane el mejor. Simplemente. Ustedes que dicen, el gol debió o no debió contar.